El Grupo Financiero Lafice firmó un convenio de cooperación con inversión extranjera para un fondo de 35 millones de dólares al que pueden tener acceso en préstamos pequeños y medianos empresarios del país. El testigo de honor de este convenio fue el compañero presidente Daniel Ortega Saavedra. Es un honor presentar esta nueva iniciativa en presencia del señor presidente Ortega. Valoramos la muestra de apoyo de los líderes nicaragüenses a este vehículo de inversión del sector privado que creemos es una herramienta importante para el desarrollo y fortalecimiento de las pymes en la región y el desarrollo de sus mercados de capitales que potenciarán un saludable crecimiento de la iniciativa privada. Tenemos un futuro muy interesante. Tenemos un gobierno nuevo, con nuevas ideas y que quiere lo mejor para Nicaragua. Nosotros, como sector privado, hemos tomado nota de sus mensajes de paz y reconciliación, de sus mensajes de cero desempleo y de apoyo a la producción. Y en eso es precisamente en lo que estamos trabajando. Le apoyamos continuando con nuestras inversiones y con la ampliación de nuestra cobertura. Así que este año abriremos 10 nuevas sucursales en los principales centros productivos del país. Es muy importante el adecuado flujo de una comunicación constructiva entre el gobierno y el sector privado para lograr el objetivo de crear el mayor número de empleos y de esta manera reducir la pobreza. La firma de este fondo es una semilla más hacia ese objetivo. En los últimos días hemos visto las visitas al país de personajes muy importantes del mundo de los negocios que con optimismo están viendo importantes oportunidades de inversión en Nicaragua. En la actualidad, el país tiene el mayor nivel de reservas de su historia, así como el mayor volumen de exportaciones. También se mantiene una inflación relativamente baja y una tasa de cambio estable. Esto hace que Nicaragua sea atractiva para la inversión extranjera y de toda Centroamérica. Se vea como una región con mucho futuro. Aprovecho para felicitar al señor Erick Lagos, gerente del Fondo de Inversión, por la extraordinaria labor realizada, lo mismo que a todo su equipo de trabajo. Antes de finalizar, quiero agradecer la presencia de nuestro presidente comandante Daniel Ortega, acompañado de su señor esposa Rosario, lo que realmente le da un significado especial a esta ceremonia y que considero es una señal muy positiva para el futuro del país. Por su parte, el presidente Daniel Ortega habló sobre la importancia de este tipo de inversión que permitirá la generación de empleo y por ende la lucha contra la pobreza. Lo más urgente que demanda la economía nicaragüense para poder lograr estabilidad, para lograr también garantizar los derechos humanos de los nicaragüenses, es la inversión, el financiamiento para la generación de empleo. Dijo que el capital nacional y extranjero está invirtiendo en nuestro país porque reconoce la seguridad y estabilidad económica que tiene Nicaragua, lo que garantizará este gobierno. Estamos alentando la inversión nacional y extranjera. Estos días también nos reunimos con otros amigos que están en dos proyectos de inversión. El grupo Pelas, que nos acompañaron cuando estuvimos con Carlos Elín también, estaba Roberto, estaba Carlos Pela. Entonces el fin de semana, el sábado, aunque se molestan a ese, algunas personas nos critican que eso es estar trabajando el sábado. Tenemos que trabajar sábado, domingo, el día, el día que... pero es que están ganando menos, no importa. Pero hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar. Y bueno, estuvimos trabajando el sábado, nos pasamos unas cuantas horas ahí. ¿Por qué? Porque ellos están interesados en desarrollar dos grandes proyectos que van a generar mucho empleo. Un proyecto turístico, el otro tiene que ver con el tema energético, para ampliar lo que es la producción de energía en nuestro país a partir de las capacidades que ellos tienen instaladas allá al lado del ingenio. En este sentido se refirió a las conversaciones que ha sostenido con el secretario de Comercio de los Estados Unidos sobre estos temas. Conversando también con representantes del gobierno norteamericano. La última conversación la sostuve en Ecuador con el secretario de Comercio, Carlos Gutiérrez, que a propósito me acaba de enviar una carta en estos días, donde está interesado en que Nicaragua participe en un encuentro en el mes de julio allá en los Estados Unidos sobre temas estos de comercio. A él le hablé de que el Tratado de Libre Comercio todavía sigue siendo un tratado que no toma en cuenta las asimetrías con los países latinoamericanos y sobre todo con los países centroamericanos. Muy al contrario de Europa, que Europa cuando desarrolló su integración, su proceso, lo hizo tomando en cuenta las asimetrías. Es decir, los que estaban más atrasados había que apoyarlos, que había que financiarlos, había que subsidiarlos para que lograran alcanzar un punto de equilibrio. Y yo les he dicho, mientras ustedes no tomen en cuenta esto, por mucho que levanten allá en los Estados Unidos muros, la gente va a seguir yendo para los Estados Unidos. Porque por falta de trabajo en sus países, cuando se cambie esa política, la gente ya no tendrá que ir para los Estados Unidos. Claro que este es un tema muy complejo porque provoca también discrepancia en los mismos Estados Unidos. y los trabajadores no están muy de acuerdo con estos tratados de libre comercio porque dicen, bueno, perdemos los trabajadores norteamericanos y salen beneficiosos los trabajadores de otros países. Es decir, es una situación muy compleja. Pero la verdad es que es esa, para tener un mundo realmente en paz, una América Latina y Caribeña en paz, una Centroamérica en paz, es necesario trabajar con esa visión. Nuevamente, el compañero presidente ratificó su confianza en la inversión nacional y extranjera en nuestro país que permitirá el financiamiento para la generación de empleo y por ende el alivio del hambre y la pobreza. Nelson Hurtado, Multinoticias. Hasta la próxima Hasta la próxima ábamos ¡Gracias!